Segmentos de moda en este programa número 1178 de Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Rafi Nata comparte con la teleudiencia de Simplemente Corrientes lo que es tendencia este otoño-invierno y lo hace desde su vidriera, que exhibe uno de los colores top de la temporada. Arranca el mini desfile con la presencia de su propietaria Mabel Bernardes que muestra un conjunto de camisola estampada de crepe con mangas acampanadas plisadas que va muy bien con la calza de punto con alforzas laterales. Para los días más frescos, la chaqueta Chanel es un clásico indiscutido. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un saco de simil oveja muy combinable. Con calzas, pantalones de vestir y jeans, es una prenda todoterreno. Para esta ocasión, se armó con un outfit de calza de jean, suéter tostado con calados y chalina animal print. Las imágenes muestran un conjunto de jean con spandex, de pantalón cigaret y blazer entallado con pespuntes. Lleva debajo una remera en la gama del bordeaux con bordados en composé. La chalina rústica se suma a esta pasada. En la vista final, se luce una campera larga, matelaseada, en el siempre clásico azul marino. La propuesta se completa con un suéter de líneas sobrias que mistura segmentos azules, blancos y grises y calza de jean. La gargantilla le da un plus de terminación a este look. Le recordamos que premiando la fidelidad de sus clientes en el mes de sus cumpleaños, Rafi Nata les ofrece 40% de descuento por compra de contado efectivo solo presentando el DNI. Y para quienes opten por las tarjetas de crédito, 20% y 3 cuotas.